Música Invitamos a toda la comunidad universitaria a continuar participando en la construcción colectiva del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024. El Plan de Desarrollo es un instrumento de planificación, parte necesariamente de un diagnóstico de lo que somos en este momento, de lo que hemos logrado. Hemos recibido cerca de 1.500 aportes de toda la comunidad universitaria. Con ellos fue posible construir el primer documento de trabajo, el primer borrador del Plan de Desarrollo Institucional. Educadora de Educadores para la Excelencia, la Paz y la Sustentabilidad Ambiental. En las mesas de trabajo que hubo, logramos recoger aportes de estudiantes, colectivos, profesores, trabajadores, funcionarios, directivos. Con esos aportes, con la evaluación que hicimos del Plan de Desarrollo Institucional Formación de Maestros para una Colombia en Paz, con el programa rectoral que establece la línea base de trabajo para los próximos años, hemos construido este primer documento. Docencia y Excelencia Académica con Responsabilidad Social Hay programas y proyectos que piensan en construir un sistema de aseguramiento de la calidad, seguir dando cuenta de lo que somos, una universidad que forma maestros para el país, para el mundo, con los mayores niveles de compromiso y calidad. Investigación Tan importante para el país y para visibilizar lo que somos. Fortalece los grupos, los semilleros y toda la dinámica de producción, divulgación y apropiación del conocimiento. Proyección Social Trabajando con las comunidades, la política de extensión, la política de integración con las comunidades es muy importante. Gestión Académica, Administrativa y Financiera Debemos avanzar en la gestión documental, en la gestión administrativa, en la perspectiva ambiental. La universidad, desde la sustentabilidad, para generar prácticas que ayuden a respetar la naturaleza, ayuden a disminuir el hiperconsumo que existe. Casa Digna Allí se delinea la propuesta de un plan de maestro para sostener la infraestructura que tenemos física, mejorarla y buscar una nueva infraestructura. También la infraestructura tecnológica es importante. Universidad en red en el ámbito nacional e internacional Tenemos un eje sobre la universidad en el ámbito nacional e internacional, muy importante para seguir posicionando. Dignificar desde el bienestar institucional La dignificación desde el bienestar institucional para trabajar los problemas de convivencia con una política integral, el tema de las violencias de género, las violencias contra la mujer, los temas de los consumos críticos, la habitabilidad al espacio. Los invitamos de manera muy atenta y proactiva a la participación en el análisis del borrador del plan de desarrollo institucional que en cada una de las unidades académicas se ha construido hasta el día de hoy. Muy invitados a todos compañeros desde el 7 de octubre se estarán desarrollando estas metodologías y pues a estar muy atentos y a exigir nuestra posibilidad de participar. Tanto en los departamentos como en las facultades como en los diferentes colectivos estudiantiles, los sindicatos, que todos estemos participando, revisando esta primera versión del documento que ya se ha generado. Esperamos contar con su participación en cada uno de los escenarios que se promuevan en las facultades y en los espacios de participación de la universidad. Porque nos permite precisar los alcances y definir de manera más concreta qué es lo que queremos para estos próximos cinco años en la Universidad Pedagógica Nacional. Es la oportunidad para que entre todos hagamos realidad esta carta de navegación en materia de ejes, programas y proyectos de inversión para los próximos cinco años en la universidad. La Universidad Pedagógica Nacional